Ven y tómate con nosotros el último café. Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Hoy nos vamos a trasladar a un hermoso país latinoamericano, con mucha historia, con mucha tradición, con unos aspectos geográficos muy interesantes que a veces desconocemos, porque bueno, cuando uno habla de Bolivia, siempre se considera un país tercermundista, con muchas complicaciones, pero es un país también que a través de su historia de estos tiempos, de finales del siglo XX y este XXI, pues está remontando y se está convirtiendo en un país muy interesante, con muchas posibilidades. Y hoy vamos a hablar con Ángela Zelaya, de un proyecto que se ha venido desarrollando allí desde hace ya dos años, tres años más o menos, sobre la capacitación a las mujeres. Resulta que la sociedad boliviana tiene un, diría yo una falencia, y tú ahora nos vas a corroborar o no, que es el trato a las mujeres. Realmente es un país con una sociedad terriblemente machista, muy ancestral en sus maneras, y bueno, esto ha creado una gran cantidad de problemas. Si ustedes se han puesto en el trabajo de lograr que las mujeres de cierto sector de una ciudad que se llama Cochabamba, pues inician otra manera de vivir y sobre todo, sobre todo, formas de ganarse el dinero, el día a día, a través de un servicio muy importante para la humanidad en estos tiempos, que es el reciclaje. Así que, Ángela, bienvenida a Uniminuto Radio. Buen día, muchas gracias por el espacio. Y pues, como mencionabas, creo que parte de la iniciativa que hemos iniciado con el proyecto de adaptación a los impactos del cambio climático en recursos hídricos es trabajar con el sector de las mujeres, ya que el cambio climático es una... Los impactos del cambio climático principalmente afectan a ese sector de la población, ¿no? Las mujeres, mujeres que están liderando, son cabeza de familia, mujeres que están en algunos casos de padres ausentes y que tienen que sacar adelante a hermanos y grupo familiar en general. Y sobre eso, como mencionabas, Carlos, que la parte de la poca atención que se le da a la mujer, el machismo que está en muchos de los niveles, tanto sean de alta, media o baja estatus económico, pero está presente. De alguna forma está presente el machismo. Y pues nosotros hemos tratado de identificar grupos de mujeres. Entonces, justamente estos grupos de mujeres se van formando por esa falta de atención de autoridades, falta de atención y valor que se le da al trabajo de la mujer en casa. Entonces, estos grupos se van formando dentro de las organizaciones territoriales de base con las que hemos estado trabajando, que ahí se congrega a todos los sectores. Pero al momento de congregarse todos los sectores ahí, las mujeres se identifican con las problemáticas similares que tienen en casa y pues se van organizando. Y aquí hemos encontrado varios grupos ya muy organizados, otros que están comenzando a organizarse y otros que ya están recibiendo apoyo. Entonces, hemos encontrado dentro del grupo de la población de mujeres con las que estamos trabajando, cada grupo tiene diferente hermenéutica de trabajo, diferentes problemáticas. Por ejemplo, el último grupo con el que estamos trabajando son mujeres que han sufrido algún tipo de violencia y que definitivamente las organizaciones que les están ayudando a empoderarse a tener un ingreso económico propio y justamente desde la parte de generar ellas recursos, las empodera. Entonces, nosotros ahí estamos justamente avanzando en ese tema, impulsando a estos grupos de mujeres en ese camino de empoderarlas desde la parte económica. Y nosotros que trabajamos desde el área ambiental, estamos impulsando, iniciando acciones desde casa, enseñándoles o capacitándolas primero en identificar los diferentes tipos de residuos sólidos que se van generando en casa. Tú sabes que la mujer es la que lleva la economía en la casa, no importa de qué forma, pero lleva la economía en casa. Entonces, ella es la que decide qué entra y qué no entra al hogar. Y desde ahí es bien importante comenzar la sensibilización y la concientización para el buen manejo de residuos sólidos desde casa. Ángela, retomemos un poquito este tema social y cultural boliviano, el tema de la mujer. Realmente es muy importante porque en esta parte del siglo, pues las luchas reivindicatorias de las mujeres en todo el mundo, a veces uno pensaría que en los países desarrollados o súper desarrollados, la situación de la mujer es muchísimo mejor. Y a veces uno se lleva unas sorpresas muy tristes de ver que no es así. ¿Cómo ha sido este trabajo en Bolivia para lograr entender que la mujer es el eje de la vida de la familia, que su papel es súper importante para la formación de sociedad y de país? Mira que hemos trabajado justamente para la parte de empoderamiento, de que ellas asuman, por ejemplo, el reto de ser emprendedoras. Hemos trabajado con el apoyo de especialistas relacionados a emprendedurismo. Y bueno, nosotros también nos hemos capacitado escuchando las charlas y de cómo primero una mujer para poder empoderarse y comenzar a sentir ese valor y darse su lugar, digamos, en la sociedad, en su familia, pues primero tiene que confiar en ella, ¿no? O sea, tener la seguridad de que sí, lo que estás haciendo está bien. Y hay justamente dentro de la sociedad machista en la que vivimos, a la mujer se le hace sentir que todo lo que hace no está bien y que no está aportando nada en la casa, por más que ella desde antes que salga el sol y hasta terminada, o sea, media noche está trabajando con diferentes labores en casa, porque las labores de casa son terribles. Y aparte, además, tener que generar ingresos afuera es fuerte el trabajo, ¿no? Entonces, aquí es bien importante que la mujer primero sienta ese valor de ella misma. Entonces, hemos trabajado la parte también emocional, la parte de impulsarlas y a ellas hacerlas sentir esa importancia como individuos, como personas dentro de la familia. La sociedad machista te jala hacia abajo, ¿no? Te empuja, ¿no? Te da ese valor. Perdóname que comparé con Colombia, que es lo más cercano que tengo. Está bien. A nivel universitario, las universidades en Colombia se están volviendo bastante femeninas, en el sentido que las chicas están llegando en mayor número que los muchachos a las universidades y hacen en carreras que tradicionalmente se habían enmarcado en el campo masculino, las ingenierías y cosas de estas. Pero hoy en día las chicas están también, yo no digo compitiendo, porque no es el sentido de las cosas, sino están entrando en esos mundos que a veces se les quitaba. ¿Bolivia está más o menos entrando en lo mismo o se mantiene en ese campo? Sí, ya hace un tiempo, en el tiempo en el que yo también estuve en carrera, en la universidad ya se veía, ya se veía esto justamente mujeres entrando a ingenierías y ha sido bien difícil porque he tenido contacto con, bueno, entre mujeres nos vamos apoyando y charlando, ¿no? y viendo algunas cosas y he tenido la oportunidad de estar en contacto con mujeres que han empezado justamente en aulas donde solamente el mismo catedrático solamente veía varones, ya hay las mujeres presentes y ha sido difícil porque desde el mismo catedrático se sentía el rechazo, o sea, no sé en realidad si es rechazo o directamente la idea de que ellas no iban a poder, pero justamente han sido las que han empezado a impulsar a que más mujeres entren en ese ámbito, a ingeniería, ingeniería electrónica, ingeniería eléctrica, ingeniería civil, incluso ahora que estamos trabajando con municipios, con técnicos municipales, también ahí ya se ven en lo que son las ingenierías forestales, mujeres, que están ya en el ámbito político, ¿no? con algún cargo político y haciendo, hay incidencia, ¿no? Haciendo, presentando la presencia de la mujer, pero aún es difícil, ¿no? Yo soy bióloga y en el tiempo que he estado en campo, desde la gente que, donde llegaba, por ser mujer ya me trataban diferente o me querían hacer asustar, por ejemplo, del monte, porque he estado mucho tiempo en campo trabajando en el monte, monte, y nos hacían, querían hacernos asustar, pero nosotros nos reíamos porque, y dio la casualidad que éramos más mujeres las que trabajábamos en el monte y además de noche, porque yo trabajaba estudiando murciélagos y nuestro trabajo era entrar al monte, igual que el murciélago, ¿no? Y éramos mucho tiempo, hemos sido puras mujeres que entrábamos a esas expediciones, a trabajar con murciélagos, y los materos, las personas que nos acompañaban de la comunidad, nuestros guías, nos decían, no tienen miedo, ay, van a tener cuidado con esto, van a tener cuidado con el jaguar, van a tener cuidado con el guía, con el león, la forma en la que llamaban a algunos animales allá, pero era para hacernos asustar. Y bueno, nosotros ya estábamos acostumbradas, ¿no? Porque ya la primera época de universidad y de entrar a campo, también un poquito de los varones, otros biólogos, estudiantes, también pensaban que no, nosotros también no íbamos a poder, pero bueno, vamos a ir adelante. Bueno, están pudiendo que es lo más importante, sí, 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 sí. Sí, exacto, sí, pasito a pasito, pero se está haciendo el camino. Bueno, Ángela, Cochabamba, Cochabamba es una ciudad muy importante para Bolivia, es una ciudad, sí, está en el centro de Bolivia, y pues es una ciudad que tiene esas reseñas históricas de la presencia española, construcciones antiguas, pero también es una ciudad muy cosmopolita, con una gran cantidad de edificios, plazoletas muy hermosas, monumentos, en fin. Es una ciudad realmente moderna, que está en un valle, y claro, obviamente como casi toda Bolivia, casi toda, no toda, casi toda Bolivia, pues mucha arena, ¿no? Es decir, el resecamiento del ambiente boliviano es claro, ¿no? Falta de agua. Y bueno, como antecedente, más bien, bien que tocas el tema de la misma Cochabamba, en Cochabamba, y hablando, continuando un poquito, hablando de la mujer, ha habido un evento bien importante aquí en Cochabamba, en la época de la República, y que han sido mujeres las que se han levantado para defender a la población de los españoles, porque justo los varones se fueron a otra batalla, y fueron aquí puras mujeres, y hay aquí un monumento a las heroínas, solamente, o sea, realmente aquí en Cochabamba, la lucha de la mujer es ya de mucho tiempo, entonces, a la mujer cochabambina se la ve así, se la caracteriza como bien, sí, aguerrida, ay no, es terrible, con mucha fortaleza, y la imagen, y mucha gente, la imagen de Cochabamba la relaciona con una mujer así, una cochala vestida con su sombrero, así toda empoderada, ¿no? Bueno, hablemos del distrito 14 del municipio de Cochabamba, ¿qué es el distrito 14? El distrito 14, bueno, aquí hemos trabajado en varios municipios, y bueno, cada municipio tiene diferentes denominativos, dentro de estos hay, aquí, en lo que hemos trabajado, hemos trabajado en un distrito 14, en la zona sur de Cochabamba, donde hemos encontrado al grupo con el que se ha trabajado, es un grupo de mujeres que están súper organizadísimas, o sea, reorganizadas, tienen hasta su estandarte, así, súper empoderadas, pero son mujeres que constantemente se van actualizando, se van impulsando entre ellas, y bueno, viven en un sector del, 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 de Cochabamba, donde no hay agua, ahí sí que no hay nada, cero agua, ni de pozo, ni de nada, o sea, solamente pueden obtener agua a través de cisternas, los cisternas llegan, y bueno, hay muchas veces que también los cisternas les falta agua, y ellas tienen que hacer peripecias para lograr, por ejemplo, elaborar los alimentos, la comida y demás, entonces con ellas hemos trabajado, y bueno, hemos trabajado en una torrentera, en realidad, y en esta torrentera cruzaban varias OTBs, eran como tres, cuatro OTBs, pero la que, con la que hemos terminado trabajando hasta el final y seguimos, es una de las OTBs que la lidera una mujer, y fue porque hicimos una, una, una inspección a las plantaciones que hicimos al borde de la torrentera, de esa torrentera, y los plantines que estaban bien puestos, bien cuidados, eran justamente de la OTB, de la OTB Santa Fe, que lidera una mujer, y esta mujer es una, una capísima, es una mujer realmente, que yo, yo pienso, se debería escribir un libro acerca de todas las experiencias que tiene ella, y la formación que tiene, y pues ella impulsa a las, a las mujeres, y en realidad no solamente a las mujeres, a todas su OTB, y en la parte ambiental hemos llegado, ya inmediatamente, pues, ha, ha asumido el rol de, de líder, de lideresa ambiental ahí, y, pues, nos ha, nos ha, nos ha hecho trabajar. Eso está muy bien, eso está muy bien. Sí, al principio como que, ay, no, nos exige mucho, pero luego, ya cuando la hemos conocido, ya a más detalle, no, yo, yo la valoro mucho, y quisiera encontrar más mujeres como ella, que nos haga trabajar. Sí, este problema que tiene Bolivia, que no es nuevo, el tema del agua, se ha venido acentuando en América Latina. Así es. Nosotros, aquí en el norte del continente, tenemos la mala costumbre de pensar que todo el continente es igual, y entonces, pues, aquí llueve todo el año, tenemos agua todo el año, es más, ahorita, por temas del efecto de la niña, pues, tenemos inundaciones, y estamos emproblemados un poco por eso. Pero, en líneas generales, el continente, en general, se está, se está secando, literalmente. Así es. Está dejando de llover, se están perdiendo, por ejemplo, las nieves en la cordillera de los Andes, y además, el horror terrible que es tumbar la selva, que se está haciendo en Brasil, que nos va a llevar a unas situaciones realmente catastróficas con respecto al agua en todo el continente. Bolivia, cuéntanos un poco de ese tema en Bolivia. Es, realmente es algo similar y es alarmante, porque la pérdida de biodiversidad, la pérdida de bosques, el crecimiento urbano, aquí es bien notorio en Cochabamba, porque, lastimosamente, la parte importante para la recarga hídrica está, pues, ahora con urbanizaciones, con condominios, las calles asfaltadas, o sea, se ha impermeabilizado complementamente el suelo, ese suelo que era para recarga hídrica. Entonces, cada vez hay menos, menos espacios verdes y cada vez hay más paisaje gris. Aquí, por ejemplo, Cochabamba tenía un denominativo dentro de lo que son, el país que era, se le llamaba el granero de Bolivia, porque aquí había mucha producción agrícola, pero hasta eso ya se está perdiendo, precisamente por la falta de agua, porque, lastimosamente, mucha gente pensando, ah, tenemos que producir más, ha quitado espacio de vegetación nativa para poner cultivos, ha quitado espacio para poner ciudad, o sea, hacer urbanizaciones y demás, y el agua se ha ido. Dentro del tiempo que trabajo acá en Cochabamba, he estado en una de las zonas más secas de Cochabamba, que le falta mucha agua, que son los valles secos interandinos, que están en el cono sur de todo el departamento. Sí. Allí hemos recogido una frase que a mí me encanta y siempre menciono. Ellos nos decían, los árboles llaman a la lluvia. Eso es cierto. Y realmente, si no hay árboles, no va a haber lluvia. Si no hay vegetación, no hay lluvia. Entonces, acá en Cochabamba vemos eso. Yo no soy de Cochabambina, yo soy del altiplano, yo soy de Oruga. Cuando he llegado a Cochabamba, era increíble la humedad que sentía en la piel. Sí. La piel, el respirar, porque el oxígeno tiene una densidad mayor, ¿verdad? Y al momento de respirar sentía, sentía que más bien me estaba ahogando. De verdad, yo sentía, pues, si aquí el oxígeno es más limpio. Decía, ¿por qué siento esto? ¿Por qué siento esto? Y es porque el oxígeno es más denso. En, no sé, en su composición. Entonces, pero ahora ya no. Ya no se siente eso, ya no se siente esa humedad. Porque el paisaje se ha perdido. Y es notorio, ¿no? Yo he visto en más de casi 30 años que vivo en Cochabamba, cómo ha cambiado el paisaje. Y esa idea equivocada de desarrollo, igual a cemento, es lo que nos está llevando a esto, ¿no? Sí, sí. Y Cochabamba siempre ha sufrido. O sea, el cochabambino nace con la idea de que falta agua. Y además los sistemas de cultivos, ¿no? Porque empiezan a hacerlo con agroquímicos y con esta cantidad de cosas que terminan acabando el poco suelo cultivable y, bueno, pues se vuelve todo un desierto, ¿no? Sí, así es. Y esto está pasando con Cochabamba. Así está pasando aquí. Cada vez todo más seco. La producción también ya ha reducido. Y el ataque frontal a los cuerpos de agua. Nosotros tenemos, y varias ciudades de Bolivia, ya tienen un río que atraviesa la mitad de la ciudad. Aquí, justamente, el eje metropolitano, la región canata que le llamamos, cruza un río que es el río Rocha y que viene desde Sacaba. En Sacaba se llama Mailanco y luego, a medida que va pasando, se transforma en el río Rocha. Son siete municipios, seis municipios que cruza este río. El río completamente contaminado. Ya no le llaman río Rocha, ¿no? Ahora ya la gente le llama Serpiente Negra porque está contaminado, porque ya las franjas de seguridad, en muchos de los municipios han sido avasallados, están con microbasurales, con escombros, que de un municipio a otro van llevando los escombros. La mugre. Todavía hay una reglamentación para manejo adecuado de escombros. Y con eso hemos estado peleando. Y a raíz de esto hemos estado trabajando para recuperar estas franjas de seguridad con las organizaciones, con las OTBs, y con el grupo de mujeres también ahí hemos empezado también a trabajar para el manejo adecuado de residuos sólidos. Porque se ha identificado que en los ríos, en el lecho de ríos, y creo, no sé si es generalizado en otros países igual, que al río lo ven como si fuera el basurero. Claro. Y en lo primero, al río, ¿no? En la basura. O en las torrenteras, lo mismo. Ya el poco recurso agua que tenemos está siendo contaminado. Claro. En ese sentido, Ángela, ustedes vienen haciendo este trabajo que usted nos ha insinuado en esta conversación. Y es enseñarle a la gente que lo que tienen allí no es basura. Exacto. En ese sentido. Cuando uno logra entender que son materias primas que han tenido un costo de origen porque han tenido que... o provienen de otro país o provienen del país propio, pero han tenido todo un proceso industrial que los han convertido en lo que tenemos ahí y cuando se logra entender que esa materia prima se puede reutilizar, se puede repotenciar, se le puede dar otra manera de uso y otra área que es muy importante que es la materia orgánica, que es fundamental porque finalmente, pues, si uno maneja bien esa materia orgánica que son los desperdicios que salen de la cocina generalmente, pues usted tiene humus y puede tener suelo. Así es. ¿Cómo les ha ido con esta, con ese trabajo? Ay, ha sido maravilloso ver. Es como sacar una venda de los ojos, teniendo ahí tanto potencial. Escucharlas a ellas cuando ya empezamos a hablar primero de separar la basura, al menos en dos contenedores, y luego identificar dentro de lo que era inorgánico, por ejemplo, estos materiales potenciales. Ellas se han sorprendido. Sí. Han quedado sorprendidas y me decían así, sin ninguna vergüenza, nosotros quemábamos esto, yo quemaba esto, la ropa, incluso la ropa, en talegos, y bueno, no sé si allí hay una fiesta, acá, que es San Juan. Sí. Antes se hacía, en todas las casas se hacía fogatas, se hacía fogatas barriales, era una actividad en la que reunía a todos los vecinos, y se hacía esta fogata y había la idea de, en San Juan se quema todo lo viejo. Entonces, todavía hay, todavía hay gente que junta cosas que no utiliza, ropa principalmente, en talegos, para quemar en San Juan, para que te vaya bien, para que este viejo que estás quemando, llame a lo nuevo. Pues lo nuevo, con esta contaminación, creo que no va a ser muy nuevo. No va a ser nada bueno. Sí, no, 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 no. Exacto, y hemos encontrado gente así todavía. Sí, ese problema de las tradiciones que hay que romper, y sobre todo en esta parte del siglo, porque realmente la situación que estamos enfrentando es grave, no es una situación para posponer, ni mucho menos, y claro, habrá gobiernos que se pondrán en la tarea de realmente de asumir lo que significa todo un cambio en las maneras de consumir, en las maneras de tener energía, en fin, con una gran cantidad de críticas, porque los cambios son difíciles, pero cuando uno logra hacer el cambio desde instancias pequeñitas, el proceso como que va funcionando muchísimo mejor, creo que es lo que ustedes han estado haciendo durante todo este tiempo. Así es, así es, hemos estado trabajando, porque no hemos llegado tampoco a gran cantidad, o sea, a gran cantidad de grupos, no hemos llegado a tres grupos, pero sí son grupos importantes de mujeres, y hemos visto con ellas que hay además interés en trabajar, como hemos estado trabajando en recuperar, en reutilizar las bolsas plásticas, en reutilizar ropa en desuso para transformarla en productos que ellas han empezado a comercializar, y nosotros apoyándoles para que puedan ellas constituirse como emprendimientos, y apoyándonos también con nuestros aliados estratégicos, por ejemplo, en Sacaba, que es uno de los municipios donde más fuerte hemos trabajado, el municipio tiene un espacio que es el Parque Cretácico, y ya se ha charlado con la Secretaria de la Madre Tierra y Desarrollo Productivo para que este grupo de mujeres puedan comercializar ahí y además sensibilizar a la población, o sea, las dos cosas, poder vender, o sea, hacer el trabajo que hacen con el tejido y con el crochet, pero también sensibilizar, y justamente este espacio es un espacio lúdico educativo, es un espacio de educación, y bueno, hasta ahora lo que yo he visto el tiempo que he estado viendo y eso también le he charlado con la Secretaria de la Madre Tierra de Sacaba, le dije, hay venta, pero son vendedores así comerciales, lo que se quiere hacer toda una limpieza de esto y comenzar a poner justamente emprendimientos como el que hemos impulsado para que se generen ingresos para este grupo, pero también ellas sensibilicen y ha sido un compromiso al momento de trabajar con ellas que este conocimiento, esta labor que están haciendo ahora, también ellas lo puedan transmitir y es por eso que desde que se han constituido como grupo nos acompañan en las ferias, este año ha habido así full full ferias en julio, junio, julio sobre reutilización de residuos sólidos, reciclaje y en toditas nos han acompañado y la gente ha atraído mucho a la gente, a la gente le ha interesado, ha habido gente que nos ha llegado con bolsas en tiendas, así, nosotros en ese momento estábamos sensibilizando con ellas, no era el momento, después sí hemos lanzado la campaña de trae bolsas que tienes en tu casa y te vamos a dar una bolsa de tela, pero antes no, ya nos aparecían, un señor vino, charló con todas, luego apareció, no sé de dónde ha ido a sacar, pero era de casa, se notaba que era de casa, una bolsa, la mitad de mi tamaño, para que sigan trabajando, eso está muy bien, usted que está trabajando con ellas, usted tiene un perfil en el tema de la educación, usted es especialista en educación ambiental, bueno, como profesora en el campo de la educación, ha hecho un trabajo de formación, pero esa formación para que tenga éxito tiene que llegar a los hijos, es decir, no se puede quedar solamente en las madres, obviamente se está invitando también a todo el sector masculino, el grupo masculino, es muy importante que esto llegue a los niños, llegue a los jóvenes, para que sean ellos los que sigan pues en esta lucha por salvar a Bolivia y en línea general, no solamente a Bolivia, sino el continente, frente a esta crisis ambiental que ya empezó a mostrar los dientes. Dentro de lo que son los grupos de mujeres, ahí hay algo, un componente bien interesante, este grupo de mujeres no solamente congrega mujeres adultas, congrega también adolescentes y niñas, y hemos estado trabajando también, muchas madres van con las niñas y también a las niñas les hacemos participar de la actividad, de esta actividad del tejido y para que vean la forma de identificar estos materiales y cómo trabajarlos, pero también como proyecto hemos estado trabajando con unidades educativas, justamente en primaria, en la primera, no tanto con primera infancia, pero sí en primaria desde más o menos nueve a doce años, con el tema de adaptación al cambio climático, para que ya se comience a entrar ese tema con las profesoras, que luego ellas van a ser el factor multiplicador en esto, que son las que están en contacto con los niños y con ellas hemos podido dotar de un libro, un libro de educación ambiental que se ha, que se ha elaborado dentro de lo que es el proyecto, que tiene un tinte de cómic, el libro, con diferentes personajes y estos, este libro se ha dotado a los profesores, se ha hecho una capacitación a profesores para que puedan implementar el libro con sus estudiantes y en el libro hay diferentes capítulos y justamente hay los capítulos de reforestación, de cuidado del agua principalmente, de reutilización de material, diferentes actividades, la parte teórica y también la parte de actividades mismas que la profesora puede poner en práctica en aula. Claro, eso es muy importante porque es que si no logramos que todo este conocimiento llegue a las nuevas generaciones, que son las que realmente van a sufrir todas estas circunstancias, nosotros pues sí, nos lamentamos de que el planeta esté en estas circunstancias pero son ellos realmente los que van a tener que vivir todo este tema de la falta de agua, de la extensión de los desiertos, de la imposibilidad de tener comida porque no hay cómo sembrar, en fin, una cantidad de problemas que van a enfrentar en la realidad. Exacto, sí, eso es bien importante el trabajo con los niños, niños y niñas para poder ya desde la escuela poder ellos tener un cambio de actitud frente a lo que está pasando y diferentes acciones que puedan ayudarles a ellos a enfrentar de mejor forma los impactos que van a venir más adelante. Sí, ahora bien, ustedes desarrollaron todo un trabajo muy bonito, muy interesante, muy artesanal con el tema del tejido pero los plásticos nos dan posibilidades de muchas cosas, hasta construir casas, a través de este programa en el año 2020 hicimos un programa sobre construcciones casas hechas con plástico, plástico reciclado, ¿qué tanto se hace esto allá en Bolivia o todavía no llega? Aquí todavía no, así como plástico, plástico, me imagino que me estás hablando de formar, o sea, de reciclar bolsas plásticas y hacer tipo adoquines, ¿verdad? Sí, 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 sí. Todavía no, sí hay emprendimientos pero no hay todavía ese tipo de construcción acá, todavía no se están iniciando esto, sí hay, digamos, por ejemplo, la utilización de llantas que se está haciendo para hacer pisos blandos de una empresa que está muy, muy bien encaminada, pero como tal así hacer construcción y transformar, o sea, en adoquines o en ladrillos ecológicos, por ejemplo, las bolsas, botellas, todavía no hay la iniciativa, yo pienso que es la falta de tecnología también y presupuesto, ¿no? La parte económica para hacer esto se requiere presupuesto pero sí hay personas que están ya con la idea de emprendimientos así que se están tratando de organizar, formar y buscar presupuestos para dirigirnos a esto. Sí, la sociedad occidental vuelve a basura una cantidad de materias primas como ya lo habíamos manifestado y en líneas generales los jóvenes de hoy, muchísimos jóvenes se están dando cuenta que el negocio está ahí en poder coger ese material y reciclarlo y realmente hacerlo que tenga un reuso, ¿no? y más de una vez en líneas generales esa idea del negocio del cual nos estabas hablando hace un instante sí se está permeando en estos proyectos porque finalmente si bien están con el tema del tejido en líneas generales si el tema prospera y si el tema se desarrolla desde otras instancias y con otras propuestas pues realmente buena parte de ese desempleo tan dramático que vivimos en nuestro continente también empieza a tener otros matices, ¿no? Así es, definitivamente bueno, la idea del hilo con bolsas plásticas por ejemplo trabajar pues no va a ser yo espero que no sea hasta no sé cuánto tiempo más porque aquí se está perfilando una ley de reducción y reemplazo de bolsas plásticas con la idea de que por lo menos a 10 años ya no se utilice bolsas plásticas acá pero el tema de trabajar la ropa en desuso va a continuar va a continuar y otros elementos más, ¿no? Hay dentro de lo que ha sido el trabajo con ellas de identificar estas materias primas no todas se ha trabajado pero sí ya han visto que hay por ejemplo empresas que están acopiando botellas PET acopiando las mismas bolsas plásticas que no no vamos a utilizarlas para tejido sí acopiar esas bolsas plásticas acopiar otros tipos de material como por ejemplo cartones papel entonces ya una de las OTBs se ha puesto pilas para hacer este acopio entonces como organización porque individualmente por ejemplo te pagan dos pesos por el kilo de bolsas plásticas de diferentes densidades dos pesos esa es individualmente hacerlo no te da digamos como que te cansas ¿no? en el camino ya mejor ya no pero en grupo sí entonces eso también les hemos comentado a ellas y les hemos estado vinculando con estas empresas y recolectores sí esa formación para poder ser organizaciones eso sí que es importante porque el esfuerzo solito de una persona como tú lo decías es muy difícil termina cansándose no es negocio y abandonan pero cuando son organizaciones ¿cómo han logrado que estos grupos de mujeres logren integrarse como organizaciones y sobre todo entender y aceptar cómo es que funciona una organización que tiene que tener pues sus estatutos sus reglamentos y acuerdos mutuos ¿no? sí aquí es bien importante por ejemplo tener un objetivo común y en uno de los grupos con los que hemos estado trabajando justamente hemos sido apoyo para la formación del grupo de mujeres en esta OTB yo ya me había me habían anoticiado que había una persona que son aquí hay una hay una línea del del partido político que está sí ahora gobernando de mujeres que se llaman Bartolinas y en muchas de las organizaciones territoriales de base hay una Bartolina digamos que forma parte del barrio ¿no? entonces justamente en una de estas organizaciones me dijeron la Bartolina tiene que formar el grupo de mujeres aquí entonces yo ahí entré sí y las convoqué o sea ella no estaba pudiendo convocar a la gente a las mujeres sí entonces yo hablé con ella le propuse por ejemplo que ella inicie esta esto de organizar al grupo de mujeres con este tema fue el impulso y como fue fueron 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 varios factores ¿no? el tema de de capacitarse el tema de reunirse y realmente qué qué increíble la necesidad de las mujeres de tener un espacio para ellas claro fuera de casa estos grupos de mujeres están en en la OTV están cerca de sus casas en una sede ¿no? se reúnen en la sede generalmente se reúnen en la noche porque es la hora que tienen libre y en esta OTV hemos percibido como la necesidad de estas mujeres que han empezado a reunirse con nosotros todos los viernes la necesidad de de congregarse de tener un espacio con ellas entre ellas de charlar y hay esa necesidad y creo que más adelante con otros proyectos es importante conocer esta parte de comportamiento en las OTV y que estos grupos de mujeres están digamos aislados pero si las congregas les das un objetivo común ya lo ven o sea te preguntan ¿cuándo va a terminar? vamos a seguir la siguiente clase ¿no? vamos a seguir el siguiente viernes y seguían directamente a veces llegaban y directamente a sacar su tejido sin necesidad de hacer nada y a tejer y a charlar entre ellas sí, sí esas eran mujeres sí, sí, sí exacto pero hay esa necesidad y bueno a mí me gustó que justamente o sea poder llegar poder apoyar a esta señora esta Bartolina a impulsar el grupo porque ella ya me había comentado cuando me reuní con ella me dijo no estoy pudiendo no sé cuántas mujeres van a participar no estoy pudiendo reunirlas que el tiempo que esto porque ella también es ella es una también emprendedora se dio o sea dio así justo llegamos nosotros AICA y pudimos impulsar el grupo y entramos con este tema sí bueno Ángela ustedes con AICA han estado trabajando un largo tiempo en Bolivia tratando de cambiar un poco esas realidades a veces tan difíciles tan difíciles para la población especialmente la población femenina y la población que tiene circunstancias de existencia complicadas ¿este proyecto continuarán el tiempo o se modificará hacia dónde va? bueno el proyecto ya aquí en Bolivia termina este mes todavía va a haber un poco de seguimiento y bueno hay varios varios grupos que se han formado varias personas que que están pendientes digamos de acciones que hemos desarrollado y que se replican cada año por ejemplo las reforestaciones ya nos están llegando solicitudes de reforestación que hemos estado desarrollando en franjas de seguridad de río el proyecto como si no va a continuar termina tiene un tiempo de ejecución que es este año este año terminamos y bueno nosotros que somos los que estamos ejecutando somos los técnicos locales estamos en este ámbito el tema por ejemplo del trabajo con las mujeres con los tejidos y demás ha sido algo que con AICA como profesional mi persona ha logrado dar muchos pasos adelante porque yo desde el 2003 estaba trabajando con este con el tema de reutilizar bolsas plásticas de transformar en hilo pero no había llegado a lo que ha llegado con AICA o sea con AICA ha sido poder visibilizar o sea poder materializar un proyecto que lo he logrado hacer con estos grupos de mujeres y que ahora los estamos impulsando como emprendimientos y nosotros queremos como técnicos locales continuar apoyándoles a estos grupos de mujeres dándoles todavía asesoramiento técnico apoyo en la parte educativa también porque el trabajo con las profesoras por ejemplo que la mayoría de las profesores con los que trabajaban así mujeres no porque yo ya lo haya elegido sino que se ha dado así también porque son profesoras que van a seguir o sea ya son profesoras que hemos identificado que quieren seguir trabajando la parte ambiental aquí lo interesante Ángela es sembrar realmente pues esa manera paternalista de acompañamiento a veces no funciona en la realidad no funciona aquí la idea es poder sembrar y que esa siembra de ideas y posibilidades se multiplique y que sean realmente los benefactores los que multipliquen los procesos usted nos habla de esta mujer que es una gran mujer pues realmente eso es lo que se busca cuando se desarrollan este tipo de proyectos no solamente en nuestra América sino en el mundo que las personas beneficiarias se empoderen de los temas se apropien y puedan continuar así es y es por eso que yo pienso bueno en los proyectos que he estado trabajando esa ha sido la hermenéutica de dar el apoyo empezar por ejemplo con el tema de los hilos hacer un acompañamiento y luego soltar y ahí ya ellas vuelan solas hablemos un poquito de Bolivia como lo habíamos dicho hace un instante pues es un país con unos temas climáticos muy complejos tiene un tesoro gigante que es el litio pero también el litio se convierte en un problema desafortunadamente en fin la perspectiva de país ¿cómo la ves? bueno la línea política que tenemos ya es incierta pero creo que hay hay profesionales hay iniciativas hay ya incidencia política dentro de lo que es dirigir al país en la parte ambiental hay buenos profesionales que están trabajando en cargos políticos que tienen esa formación ambiental biólogos forestales ingenieros ambientales yo pienso que si van a lograr de a poquito tal vez algo muy muy de golpe pero si van a lograr pues encaminar reencaminar a Bolivia hacia el cuidado de la madre tierra ahorita hay mucha política que se ha que se ha venido en contra en contra de la madre tierra principalmente en lo que ha sido el tema de de chaqueos y que es una de las deudas que creo que va a quedar como como gobernantes de los de los últimos gestiones el haber propiciado la pérdida de bosque y dado o sea pues propiciado la generación de dióxido de carbono por ejemplo pero ahora ya se está poniendo stop a esto ¿no? ya se ha puesto límite en esto de las quemas forestales que ha sido terrible el 2019 el 2020 ahora ya no a estas alturas ya ya se ve en los anteriores años había quemas fuertes pero ahora ya no o sea ahora no se está escuchando al menos en noticias esto porque ya ha habido una una remetida a estas políticas que han propiciado estas quemas ya se ha frenado esto ¿no? sí y además que se han visto que no solamente el bosque ha sufrido ha sufrido la biodiversidad y también familias familias que han perdido mucho 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 terreno ellas mismas han han hecho la quema por esta práctica que que se arrastra de años y años que no estamos pudiendo luchar con esta práctica de de preparar la tierra pero quemando o sea matando la vida claro claro acaban con todo sí ya estamos varios profesionales trabajando en este tema hay incidencia en los municipios la formación también en las universidades se nota que ya por ejemplo en el tema de forestales ya hay ingenieros forestales que tienen una visión de conservación además de extractivismo de solamente ver al árbol como como leña o como materia para un mueble ya hay ingenieros forestales con las con los que que últimamente estoy en contacto que tienen esa visión de conservación de ver al paisaje como parte de un todo y nosotros como seres humanos también ser parte de ese todo para cuidar ese espacio cuidar el bosque y cuidar la biodiversidad en esas realidades ángela creo que si nosotros no hacemos la tarea los seres humanos y sobre todo los niños que están naciendo esta generación que están naciendo pues la van a pasar muy mal y finalmente pues el planeta como tal no nos necesita a los seres humanos exacto para nada es decir menos deseamos va a estar mejor cuidada si 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 y lo demostró un poco la pandemia el hecho de que hayamos cerrados pues se vio como en algunos sectores los bosques se mejoraron aparecieron una cantidad de animalitos de compañeros del planeta en las ciudades en los campos en fin la vida retorno si así es yo he visto aquí en el lugar donde vivo justo hay un reto cada año en abril reto ciudad verde ciudad y salí a sacar fotografías para subir a la aplicación más bien me tocó los días que podía salir y he visto especies que no se veían de zonas bajas y han sido los mejores registros sin querer sin darme cuenta aquí por mi barrio ha aparecido un ave de zonas bajas y nosotros estamos en valle y apareció y fue increíble hay unas fotografías de esa ave en medio del centro de la ciudad de Cochabamba y con los semáforos funcionando y el ave ahí en medio en la calle vamos a buscar la foto Ángela hay que buscarla notoriamente y creo que yo mencionas en cada charla que doy charla de sensibilización de capacitación informativa lo que sea doy esta idea de que la naturaleza nos ha dado el jalón de orejas y nosotros ella ha aparecido sobrevivido nosotros estando guardaditos en nuestras casas ella ha estado mejor pero nos ha dado el jalón de orejas y bueno ese jalón de orejas nos va a durar harto porque todavía hay que tomar en cuenta que ya ya se ha perturbado mucho ya se ha roto mucho equilibrio en la naturaleza y pues espero que no llegue algo como el coronavirus pero va a seguir llegando van a seguir llegando el desequilibrio ambiental el desequilibrio de todo el sistema pues se genera ese tipo de cosas ¿no? exacto sí y no nos damos cuenta o sea ahí falta informar a la población hay ya brotes de enfermedades vinculadas por ejemplo a roedores que en la zona sur perdón en una ciudad de la zona del sur de Bolivia se dio y era pues notorio ¿por qué? porque habían matado a muchas serpientes que eran controladoras de los roedores y especies silvestres han entrado han roto esa cadena esa barrera porque al final también los controladores biológicos son barrera y han entrado ya a la parte donde está la población y ha empezado ha habido un brote ha habido brotes de enfermedades relacionadas a roedores y la relación era esa ¿no? sí esa es la relación pues Ángela muchísimas gracias por habernos acompañado en esta conversación para hablar de estas realidades bolivianas de estas mujeres empoderadas de estas mujeres que han entendido que hay que cuidar el medio ambiente que hay una gran cantidad de materia prima que se puede reutilizar y que se le puede dar una segunda oportunidad hasta tercera o cuarta o quinta en fin es materia prima que está ahí y que desafortunadamente nos enseñaron dentro de un contexto industrial de fabricar y desechar pues lo hemos convertido en basura y afortunadamente ustedes han hecho una labor muy interesante que deseamos desde los micrófonos de Uniminuto Radio que siga prosperando en ese hermoso hermano país de Bolivia Ángela muchísimas gracias muchas gracias a ti Carlos por el espacio y pues espero seguir en contacto contigo para poder contacte más como estamos avanzando en estos temas pero claro que sí y a todos nuestros oyentes la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio la radio de la universidad será hasta pronto tómese el último café de lunes a viernes a las 7 de la noche invita Uniminuto Radio Uniminuto Radio Uniminuto Radio Uniminuto Radio Uniminuto Radio Uniminuto Radio